Hoy Lo que pasa es que mañana temprano voy a hacer un poco de vuelta Quería venir Yo vengo el martes El lunes, para que me rinda más la semana ya, entonces ya el martes Ya vengo el viernes, ya se acabó Pues tocó sacrificarme y nadie quería venir el martes Ya, pues entonces yo vengo Hay partes donde a la gente le gusta el martes Hay de todos Pero es que a mucha gente le gusta el lunes para escapar A mi hace cuando estaba así para bombiando Y yo estaba en los lunes para escapar Pero de todo modo vamos a trabajar en medio día, no? Claro Ah porque se queaba suerte Madrina el lunes y se iba el martes para Dale, dale, fíjate Mierda, mierda Ay, ay, ay Dame el teléfono, dame el teléfono en la cartera Dame los teléfono, dame el bolche Dame el teléfono Dame la cartera, dame la cartera Dame la cartera, rápido Dame el teléfono tuyo Dame el teléfono Dame la cartera, dame la cartera ¿Quién se lo guía a él? ¡Cógele papeles! ¡Dame los papeles! ¡Muy bien, está loco! ¡Me acercaron de rapidez! ¡Gracias a la victoria!